Kerem Bursin compartió la situación de su hogar con su novia Anderchel. Se convirtieron en el centro de atención en las redes sociales. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. La pareja de actrices Anderchel y Kerem Bursin, cuyo amor por la serie de televisión es real, se encuentran entre los amantes más populares del mundo sensacionalista. Anderchel y Kerem Bursin, cuya relación continúa todo trapo, pasan juntos todo su tiempo libre. Finalmente, el guapo actor de 34 años publicó esos momentos de su amante pintando en el jardín de su casa. Anderchel y Kerem Bursin, quienes son admirados por sus fanáticos, atrajeron gran atención en las redes sociales con su estilo hogareño. El compartir de Bursin con la nota Mi Momento Favorito del Día recibió la máxima puntuación de sus seguidores. El papel de la pareja de actores Kerem Bursin y Anderchel en la serie se hizo realidad y la pareja comenzó a vivir enamorada. Vacaciones de amor en Maldivas El dúo, que negó las noticias de amor sobre ellos durante mucho tiempo, se fue de vacaciones a las Maldivas en abril, y confirmó las acusaciones en sus publicaciones en las redes sociales. La pareja, que estaba de vacaciones con el final de la serie que jugaron, había estado cansada en Bodrum en las últimas semanas. El dúo luego regresó a Estambul. Hora favorita del día La pareja Anderchel Kerem Bursin, que hoy en día pasa juntos todo su tiempo libre, estuvo en la casa de su amante el día anterior. Anderchel, conocida por su pasión y talento por el arte, estaba comenzando los preparativos para pintar. Bursin, por su parte, tomó una foto de su amante, y dejó caer la nota a mi momento favorito del día. Por otro lado, la exitosa actriz Erchel, publicó la pose que le hizo a su amante Kerem Bursin con su bikini verde en las últimas semanas, en su cuenta de Instagram, que tiene 23,3 millones de seguidores. ¿Quién toma esta foto increíble? Celebridades como Son Gulo Den, Isaac Nialikana y Tekken comentaron sobre la foto de Kerem Bursin, wow 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 quien tomó una foto tan increíble. Había llegado el mensaje. Kerem Bursin gritó su amor a Anderchel Los actores Anderchel, y Kerem Bursin continúan su brida llena de amor. Kerem Bursin gritó su amor compartiendo una publicación en su página de redes sociales. El papel de Kerem Bursin y Anderchel, que interpretaron los papeles principales en la serie de televisión Sensor Cap, se hizo realidad y la pareja comenzó a vivir enamorada. La pareja, que se fue de vacaciones a las Maldivas el pasado mes de abril, declaró aquí su amor. Anderchel y Kerem Bursin, que vivían juntos en plena arrienda, se reflejaron más tarde en las lentes durante sus vacaciones en Bodrum. Kerem Bursin gritó su amor de parte de la pareja, que posó para la felicidad en todo momento. Kerem Bursin, quien compartió una foto en su página de redes sociales, tomó a Anderchel en el marco, y dejó caer la nota a mi momento favorito del día. ¿Quién es Kerem Bursin? Familia, nació en Estambul. Su padre es ingeniero, ejecutivo o señor de una compañía petrolera internacional. Debido a la profesión de su padre, él y su familia se mudaron por primera vez a Escocia en 2000, y luego a los Estados Unidos en 2002 a la edad de 15 años y se establecieron en Texas. Tenemos una relación muy diferente con mi padre. Como cambiábamos de país cada tres años, mi agenda siempre cambiaba, la única constante era mi familia. Cuando nos mudamos a un nuevo país, a veces el único apoyo que podía recibir era mi mamá y mi papá. Por eso formamos un vínculo completamente diferente, nos hicimos como amigos. Mi padre siempre ha sido muy claro, incluso estricto sobre cómo trato a las mujeres desde que era pequeña. Dado que hay dos mujeres muy preciosas en mi vida como mi madre y mi hermana, ella les dijo cómo debería comportarme como hombre, como hombre. Si puede manejar esto en casa, puede hacerlo afuera. Mi padre y yo siempre hemos hablado de estos y estoy tratando de implementarlos todos. Años de infancia, tuvo una infancia colorida, rica y muy desarrollada. Durante sus años de escuela secundaria, formó una banda de rock con sus amigos y dio muchos conciertos en Texas. Después de graduarse de la universidad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar. Venía a Turquía con su abuela todos los años durante las vacaciones de verano. Solo cuando cambias tantos países, ciudades, escuelas, hogares y amigos, pierdes el sentido de pertenencia. A veces tropezas. Encontramos turcos en todos los lugares a los que fuimos, pero cuando vives en el extranjero durante tanto tiempo, te conviertes en un ciudadano del mundo. Mi hermana y yo hemos vivido en un total de siete países diferentes y mis padres tienen 14 años. Mi hermana y yo hemos vivido en un total de siete países diferentes y mis padres tienen 14 años. Educación, después de terminar la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para recibir educación universitaria y estudió actuación en Emerson College. También estudió actuación durante dos años con Karol Impikman y Eric Morris. Primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2013 con la serie de televisión Waiting for the Sun. ¿Con qué proyecto brilló? Llamó la atención con el personaje de Yigit, que interpretó en la serie de televisión The Matter of Honor. Su punto de vista sobre el amor, creo que el amor nunca puede pasar de moda. El amor es la emoción más fuerte que uno puede sentir. Por eso se han escrito historias de amor, canciones, poemas escritos y dibujos hechos sobre el amor desde la primera existencia de la humanidad. Cuando el amor entra en la vida de una persona, es muy diferente. Prefiero estar solo durante cinco años que tener muchas relaciones horribles. Algunas personas tienen muchas relaciones tontas porque no pueden estar solas. El mejor ejemplo de amor en mi vida fue el de mis abuelos. Han tenido una relación que he ejemplificado desde que eran niños. Para mí, el amor es querer compartir una energía con esa persona. ¿Quién es Ander Chell? Familia, su padre era un comerciante de electrodomésticos y su madre era ama de casa. Tiene una hermana mayor que es un año mayor que él. Perdió a su madre en el 2019. Tengo mucha suerte de haber crecido en una hermosa familia. Somos una pequeña familia amorosa. Años de infancia, creció en un sitio en Gönön, Valkesir. Pasó su infancia jugando en las calles. Estar en el escenario fue un sueño de la infancia. Teníamos un parque allí. Por eso nunca fui ama de casa, era como un niño de la calle. Mi hermana y yo crecimos como gemelas. Teníamos una cultura de barrio porque era un lugar pequeño. Tengo amistades sólidas de ese periodo. Siempre que pienso en esos días, siempre pienso en Rosa Polvoriento. También participé en obras de teatro cuando era niño. Este entusiasmo en mí comenzó con el teatro. Cuando estaba en la escuela secundaria, cuando se iba a representar una obra de teatro, siempre tomaba la iniciativa. Incluso el maestro Fijen decía que si un día tomaba este camino, llegaría a lugares muy buenos. Él creía mucho en mí, así que seguí con esta motivación, pero yo también tenía mucho talento en el dibujo a lápiz, y mi padre quería que evaluara ese talento. Cuando entré en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan, creí que podía actuar como actor con una educación externa. ¡Qué bueno que hice! Educación, graduado de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Tomó lecciones de actuación de Beti Engin y Filizkaya. ¿El punto de inflexión en tu vida? Ganó el primer lugar en el concurso Miss Civilization of Turkey celebrado en 2012. En el mismo año, ocupó el segundo lugar en la Miss Civilización del Mundo celebrada en Bakú, la capital de Azerbaiyán. No puedo enamorarme fácilmente. Hemos llegado al final de este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.